Entonces, lunes 11.30, de 11.30 a 12.30, para que dure 60 minutos, vamos a hacer revisión del material, tutoriales o actividades prácticas, que no van a tener notas sumativas, son formativas. Los jueves es horario autónomo, pero también si alguien lo necesita podemos tener reuniones individuales o grupales para resolver dudas. De todas formas, esas reuniones pueden ser en otro horario, o sea, podemos coordinarnos por Slack en algún bloque libre que tengamos y podemos coordinarlo así, asíncronamente. Dudas también pueden ser directamente por Slack, por texto, no necesariamente solamente a través de sesiones de consulta. Ustedes me escriben, yo en general trato de responder lo más rápido posible. La asistencia, bueno, aquí está escrito también, la asistencia, yo la recomiendo, pero no es obligatoria, me refiero a las actividades de los lunes. Igual es recomendable porque después es cuando empiecen las actividades sumativas, que van a ser tareas grupales. O sea, hartas cosas de las actividades también se van a usar en la tarea y además así aprovechan de conocerse y porque las tareas también van a ser en grupo. Entonces pueden trabajar, no es necesario, pero pueden trabajar los mismos grupos en las actividades formativas y en la tarea. Ya, lo segundo es lo del trabajo autónomo, que es lo que ya dije. El material va a ser principalmente nuestro libro virtual, que es lo que estoy mostrando acá, que de momento tiene solamente una lección asíncrona que se llama Introducción al procesamiento digital de señales, que es como una introducción muy general a este curso. Y esto lo estoy mostrando, esto no está bien. Estoy viendo como la versión, la versión local. en mi computador. Esta es la versión en internet, en esta dirección, que está acá, libro virtual con contenidos asíncronos. Y además yo cada semana les voy a ir diciendo, lean X páginas del libro, como está dicho acá. Entonces yo después de esta clase voy a subir las instrucciones de la lección número 2. Las instrucciones de esta lección, por ejemplo, era revisar el contenido asíncrono que está indicado en este link. Y después el lunes 23 nos reunimos para discutir y resolver consultas. Eso era la instrucción de esta semana. Entonces cuando termine esta clase yo subo las instrucciones de la próxima semana. Bueno, y en la medida que el tiempo me lo permita voy a tratar de subir estas instrucciones antes. Como para que quede tal vez más, sea más fácil de organizar. Entonces este es el libro. El libro, o sea, la gracia de transmitir el contenido así es que esto lo pueden ver desde cualquier dispositivo móvil, computador, etc. No necesitan instalar nada. Entonces pienso que así es como más cómodo para estudiar. No tener que estar en un computador en particular y bajar librerías para poder correr el material, entre comillas. El libro también es bastante autocontenido. O sea, yo lo estoy tratando de diseñar así para que pueda como leerse completamente autocontenido. La estructura del libro es como se está mostrando acá. Hay una barra izquierda donde van a ir apareciendo las lecciones aquí para abajo. Entonces de momento está la unidad 1 y la primera lección y aquí van a ir apareciendo para abajo. Uno hace tic en una lección, entra. Ahí se cargó. Cada lección tiene como su barra de contenido aquí a la derecha. Entonces con esta barra de contenido yo puedo saltar por las distintas secciones del libro, de la página en particular. La página se puede descargar aquí arriba como un Jupyter Notebook o como un PDF. Si quieren mejorar la lectura, aquí hay un modo también de pantalla completa, donde se esconde la barra de la izquierda y se hace todo como un poquito más grande. Con escape se sale. Y está también esta opción, este cohete, que lo que hace es tomar esta página y echarla a andar en un servicio que se llama Binder. O bueno, Binder se diría en inglés. Que es básicamente una especie de servidor Jupyter remoto. Entonces se crea un contenedor con el contenido de este notebook y se echa a correr y entonces ahí uno puede interactuar con el código que hay aquí. No es necesario, en general no va a ser necesario. Pero si alguien, si hay tal vez un ejemplo con datos y alguien quiere manipular esos datos de otra forma, podría hacer esto. O podría simplemente descargar el cuadernillo como está acá, en su sistema local. O también, por supuesto, ir directamente al repositorio del curso, que es donde está este libro, donde van a estar las tareas y donde van a estar las actividades. Ya, que es un link que estoy casi seguro que también está acá. Repositorio GitHub del curso, github.com, pjoice, watch, info, 183. Y aquí está el repositorio del curso. Entonces aquí el repositorio lo pueden clonar o lo pueden descargar con un zip. Yo les recomiendo clonarlo porque yo voy a ir actualizando esto a medida que vayamos avanzando en el curso. Entonces mejor que lo clonen para que puedan ir actualizándolo dinámicamente en vez de estar descargando versiones estáticas. Si alguien puede, bueno, por supuesto puede que alguien tal vez no se maneje tanto con git o con github. Si ese fuera el caso, yo les recomiendo, voy a recomendarles otro libro, un libro de otro curso. Que es el de computación científica con Python. Entonces aquí pueden ver como tal vez un ejemplo de un libro como terminado, entre comillas. Y aquí hay un apéndice, un anexo sobre control de versiones. Que enseña, entre otras cosas, a usar git. Entonces cómo se instala en Linux o en Windows. Cómo se ocupa, etc. Entonces esto es, obviamente, mucho más avanzado que solamente bajar el repositorio. Esto sirve para que ustedes puedan mantener un repositorio. Y podría ser interesante, así que lo voy a dejar. Voy a tirar el link. Para el chat. Vamos entonces a revisar brevemente lo que trataba esta lección. Y luego a mostrarles como un posible flujo de trabajo y herramientas. Que obviamente no son mandatorias, pero son recomendables. Son recomendables. Y no solamente recomendables para este curso, sino en general para trabajar con Python. Que nosotros en este curso vamos a hacer casi todo con Python. Entonces, esta lección, que se llama Introducción al Procesamiento Digital de Señales, define primero lo que es un sistema. Este curso se llama Análisis de Sistemas Lineales. Entonces me pareció apropiado partir con la definición general de un sistema. Que es una cosa como una caja negra. Esta caja, bueno en este caso es de color azul. Pero caja negra en el sentido de que puede ser muchas cosas. Y no necesariamente sabemos lo que hay adentro. Entonces hay un sistema que recibe una señal de entrada y devuelve una señal de salida. Le cambia algo a esta señal. O extrae algo de la señal. También puede ser. Entonces, ese tipo de sistemas es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, ¿qué tipo de operaciones pueden ocurrir acá? Puede ser, por ejemplo, un sistema que filtra la señal de entrada. O sea, que ocluye o esconde algunos de sus componentes. O que extrae o resalta a otros. Eso podría ser un filtro. Podría ser un sistema clasificador. Es decir, que nos devuelve una clase o un estado. Por ejemplo, que quiero detectar algo que está ocurriendo en esta señal de entrada. Podría ser también un sistema predictor. Donde la señal de salida viene a ser como una versión del futuro de la señal de entrada. Todo ese tipo de cajas negras vamos a estudiar a lo largo del curso. Entonces, bueno. Como estamos hablando de sistema y estamos definiéndolo en función de señales. Señal de entrada, señal de salida. Me pareció también apropiado ver algunos ejemplos de señales. Por supuesto, primero definir una señal. Que para nosotros va a ser una función. Algo que representa algún fenómeno. Algo que sale de un sistema. O que viene de un sensor. Por ejemplo, un fenómeno físico que es capturado por un sensor. Y que obviamente no es estático. Nos interesan en particular. Vamos a estudiar harto nosotros las señales que cambian en el tiempo. Las señales no necesariamente cambian solo en el tiempo. Pueden cambiar en otro tipo de variables independientes. Entonces, aquí hay varios ejemplos. Una señal económica, entre comillas. Que cambian función del tiempo. Una señal digital de un microcontrolador. Que también cambian función del tiempo. Una señal astronómica que cambian función del tiempo. Una señal, en este caso, de audio. Este es un audio grabado de una persona hablando. Y abajo hay una representación espectral. Entonces, podríamos decir que es una señal que cambia en el tiempo. Y además en la frecuencia. Aquí hay una señal de electroencefalograma. Entonces, la electroencefalografía básicamente es poner un montón de sensores en la cabeza de alguien. Para medir microvoltajes. Entonces, es una señal de voltaje que cambia en el tiempo. Pero también en la posición. Porque hay muchos sensores. Entonces, la posición en el cráneo es una variable independiente. Aquí hay datos meteorológicos de un huracán. Podemos ver que cambia en la latitud, en la longitud y en el tiempo. Entonces, podríamos decir que cambia en el tiempo y en el espacio. Y una película también podríamos considerarlo como una señal. Es básicamente el cambio en color de cada píxel en el espacio. O sea, fila, columna y además en el tiempo. Entonces, una película también es una señal. Hay una definición breve de lo que es el procesamiento de señales. Una disciplina que se dedica a hacer todas estas cosas. De las cuales algunas nosotros vamos a profundizar. Por ejemplo, filtrar, codificar, reconocer, etc. Y después empieza ya como una definición un poco más formal de lo que es una señal. O sea, primero fue una definición más bien gruesa. Ejemplos. Y ahora una definición más formal. Que para eso necesitamos recordar algunos conceptos de los primeros cursos de bachillerato. Lo que es una función. El dominio de una función. El codominio, etc. Solamente para tener un común lenguaje común. Algunas funciones típicas. Que vamos a ver a lo largo del curso. Van a parecer harto. Senos y cosenos. Más adelante vamos a trabajar también con impulsos y escalones. Para nuestros ejemplos. Señal gaussiana también. Bueno, aquí aprovecho también de mostrar algo. O sea, estas señales. Estos ejemplos de señal. Están aquí programados. Para que se grafiquen de esta forma. Entonces aquí estamos viendo estas señales graficadas. Y lo que quería mostrarles es que todas estas gráficas que aparecen a lo largo del curso. Voy a cerrar esto para que tengamos más espacio. Son interactivas. O sea, pueden ser manipuladas. Entonces aquí arriba hay una barrita de herramientas. Yo estoy usando una librería que se llama Holobuse. Para hacer estas visualizaciones. Entonces aquí hay una barrita de herramientas. Si uno mueve el cursor. Y lo pone sobre las curvas. Puede ver el valor. En X y en Y. Si yo activo esta herramienta que está acá. Desplazo todas las curvas. Porque están todas enlazadas. Si yo activo esta herramienta. Está como cajita con una lupa. Tal como su icono lo infiere. Es para hacer un zoom. Entonces se hace zoom en todas las figuras. Esta de acá. También es para hacer zoom. Pero es para activar el zoom con la rueda del mouse. Que puede ser un poco más cómodo. Entonces. Yo pongo el cursor en algún lado. Y hago zoom. Hay también un botoncito para guardar una imagen. Si uno quiere guardar como una versión estática. Un PNG de esta figura. Y también este botón. Que sirve para devolver todo como estaba originalmente. Como el reset. Entonces la mayoría de las figuras. Yo pretendo que sean así. Para que sean. Para tener una cierta interactividad. Ya. Poder ver los valores de las señales. Entre otras cosas. En otras figuras. La interactividad va a ser un poco más explícita. O sea. Están diseñadas para que ustedes las modifiquen. Usando algunos controles. Pero ahí les voy a mostrar algunos ejemplos. Para que sepan. O sea. Para que reconozcan el tipo de cosas que van a ver en los libros. Creo que a esta no le puse ningún control. Ya. Entonces. La figura es interactiva. Propiedades de las funciones. Aquí hay una animación. Que también es programática. que muestra cómo cambia una sinusoide en función de su frecuencia. Aquí estamos hablando de alguna de las propiedades. Y una de las propiedades es el periodo. El periodo es el tiempo. En el cual una señal se vuelve a repetir a sí misma. Se autorrepite. Y que es también el inverso de la frecuencia. Entonces aquí podemos ver cómo la señal en el tiempo. Vemos como que se apretara a medida que la frecuencia aumenta. En realidad lo que pasa con la frecuencia. Es que la frecuencia es como la velocidad a la que sube y baja la sinusoide. Entonces mientras mayor es la frecuencia. Mayor es como la oscilación. La velocidad de las oscilaciones. Vamos a hablar hartos sobre sinusoides en las próximas lecciones. Porque ahí vamos a empezar a ver teoría de Fourier. Entonces ahí vamos a profundizar un poco en estos conceptos de frecuencia. Frecuencia, amplitud. Que probablemente para el compañero acústico son como pan con mantequilla. Cosa de todos los días. Pero para los informáticos me imagino que no tanto. Bueno, después solamente como para sentar un poco las bases de lo que vamos a ir viendo después. Hay una definición, una clasificación más bien. De lo que serían las señales analógicas y las señales digitales. O sea, al principio definimos una señal como un fenómeno que cambia en el tiempo o en el espacio, etc. Una representación de eso. Pero por ejemplo, mi voz, a medida que va saliendo de mi garganta, podríamos considerar que es una señal. Pero eso es una señal analógica. O sea, una señal que es continua en el tiempo y que además también es continua en la variable. Que la variable, por ejemplo, en ese caso sería como la presión que hace mi voz contra el aire, contra el medio. Esa podría ser la variable dependiente. La independiente es el tiempo en este caso. Y eso sería una señal analógica. En general nosotros vamos a estar interesados en hacer procesamiento de estas señales usando nuestro computador. O un microcontrolador, etc. Básicamente cualquier equipo, un equipo computacional. Y para eso necesitamos trabajar, o sea, necesitamos señales digitales. Porque el computador es netamente digital. Entonces para eso me pareció importante como describir un poco las diferencias entre lo que sería una señal analógica, como del mundo físico, del mundo natural. Y una señal digital que es la que vamos a estar trabajando en el computador. O sea, el computador no ve esta señal con infinita precisión. En una señal analógica podríamos considerar que el tiempo es como un número real y que yo me puedo acercar todo lo que yo quiera, infinitamente. Pero el computador no. El computador tiene una versión del tiempo que es como una grilla. Y de la variable que también es una grilla. La variable dependiente en este caso. Entonces en esta grilla discreta es donde viven las señales digitales. Que vienen a ser como una representación nomás de la que está aquí. Uno podría pensar también que es una representación simplificada, incompleta. Uno podría pensar, uno ve esto y lo compara con esto. Y claro, podría pensar que es incompleta. Pero la gracia de lo que todavía no lo vemos, por supuesto. Pero una de las gracias de lo que vamos a ver un poquito más adelante es que hay ciertas condiciones de este muestreo que hacen que yo a partir de este muestreo pueda recuperar la señal original perfectamente. Incluso a pesar de que esta señal tiene infinita resolución. Hay algunas condiciones en este muestreo que me permiten recuperarla. Entonces en ese caso se fundamenta todo el análisis digital de señales. Porque significa que yo con las muestras puedo hacer lo mismo que podría hacer con esto. Suena como medio paradójico, pero ahí vamos a ver cuál es ese caso. No creo que sea necesario adelantarnos a esa revelación. Luego se describen algunas propiedades fundamentales de las señales de las que vamos a hablar. Vamos a volver a ellas a medida que las necesitemos, en ciertos ejemplos particulares. Entonces más importante que la fórmula, que nunca me ha parecido necesario aprenderlas de memoria, creo que lo más importante es entender un poco qué significan. Entonces por eso puse la fórmula, pero además una explicación como un poco más intuitiva de qué es cada cosa. Entonces la energía es como el tamaño que ocupa esta señal. La potencia es la energía por unidad de tiempo. El ancho de banda viene a ser la tasa de cambio. Tal vez el ancho de banda para los informáticos es como más cercano, digamos. O sea, hablamos de ancho de banda, por ejemplo, para hablar de la conexión a internet. Y un ancho de banda mayor significa que podemos descargar cosas más rápido. Tenemos como un, si lo queremos imaginar como una especie de cable, el cable podríamos imaginarlo como que es más ancho, pero también podríamos imaginar que simplemente la tasa de cambio a la que se envían los datos aumenta. Entonces eso es como el ancho de banda. Después hay un ejemplo formativo para hacer un cálculo de energía numéricamente, como una integral numérica muy sencilla usando Python para esta señal. Entonces queda propuesto para los interesados resolver esta con la ecuación. Me refiero a resolverla. Esta es una señal continua, analógica. Entonces se resuelve usando la integral. Y si les da lo mismo que llegan al mismo resultado que esta integración numérica bastante gruesa que estoy haciendo acá. Y la última parte de esta lección, de este cuadernillo, es hablar un poco de lo que es el procesamiento estadístico de señales. Que es parte importante de lo que vamos a ver en las unidades 2, 2 y 3. La unidad 1 se va a concentrar más en lo que son las señales en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a hablar harto de frecuencia, de ondas, de espectro. Vamos a hablar de transformada de Fourier también. Que es algo que probablemente vieron en cálculo. Pero no sé si le vieron alguna aplicación. Aplicaciones de la transformada de Fourier. La idea de este curso es que aprendamos a calcularla. Que la usemos para analizar señales. Que la usemos también para entender este teorema del muestreo. Que es lo que yo estaba comentando hace un momento. Que relacionan las señales analógicas y las digitales. Así que de eso se trata principalmente la unidad 1. Unidad 2 y 3 va a ser más acerca de esto. Procesamiento estadístico de señales. Y a qué se refiere es principalmente a usar la teoría estadística. Para procesar señales. Y uno podría preguntarse. Pero para qué yo quiero usar estadística para procesar una señal. O sea, si yo tengo una señal que es como esta cosa que está acá. Que es totalmente determinista. Es una función matemática que conozco a la perfección. ¿Para qué necesito estadística? Y claro, en ese caso es cierto. No hay nada de estadística que yo necesite aquí. Pero el tema es que las señales casi nunca son completamente deterministas. Y eso es porque existe. ¿Dónde lo puse? Creo que quedó definido más abajo. Pero eso es porque existe el ruido. Está definido un poco más abajo. Y el ruido viene a ser una especie de corrupción. Algo indeseable. Hay muchas razones por las cuales pueden ocurrir ruido. Un ruido puede ser una interferencia. Puede ser otra señal que contamina mi señal. Puede ser simplemente algo asociado al sensor. Y el ruido, en general, no tenemos una fórmula para él. Sino que tenemos una distribución. Porque no sabemos cuál es su valor. Es algo aleatorio. Pero sí podemos modelar cómo se distribuye. Entonces ahí se fijan es donde entra el tema estadístico. O sea, si yo tengo una señal que por un lado es una parte determinista que a mí me interesa. Pero viene con algo sumado que es aleatorio. Entonces lo que me resulta a mí es una señal estocástica que termina teniendo una distribución. Y por ejemplo, algo que me interesa mucho es tratar de reducir la parte estocástica lo más posible. Ya, eliminar el ruido. Y recuperar la parte que me interesa. Entonces aquí hay un breve repaso de estadística. Antes de hablar, de definir específicamente lo que es el ruido. Recordar lo que es una variable aleatoria. Que se define en función de sus distribuciones. Sus momentos. Momentos centrales. O sea, el momento de orden K. Momentos centrales. La esperanza. Ya. Como dije, igual que para lo que estaba hablando antes. No es necesario aprenderse estas fórmulas de memoria. Yo nunca las voy a pedir que se las aprendan de memoria. Pero es importante entender qué significa cada una. Entonces esta figura dice bastante. Porque explica. Para los primeros cuatro momentos. Entonces fijan, esta es la ecuación de un momento. El valor esperado de la variable aleatoria elevado a K. Y nosotros típicamente vamos a lo más a trabajar con los primeros cuatro momentos. El primero es la media. Entonces la primera fila está relacionada a la media. Se fijan. Tenemos una distribución. Y cambia su media. Y lo que cambia es su posición en el espacio. La media tiene que ver con la posición. Con la localización de la distribución. ¿Dónde está localizada? Después la segunda fila tiene que ver con la varianza. Media y varianza son lejos los momentos estadísticos más conocidos. Muchas veces trabajamos solo con ellos. Solamente con estos dos. Y eso es porque la distribución normal o gaussiana, que es la más común. Solamente tiene media y varianza. No tiene más estadísticos. Todos los demás son cero. También hay casos, por supuesto, donde la gaussiana no es suficiente para modelar nuestro problema. Necesitamos otras distribuciones. Y esas distribuciones podrían tener los momentos que siguen. Pero en general, los cuatro primeros son, yo diría, los más importantes. Entonces, segunda fila, varianza. Se fijan, la varianza ya no tiene que ver con dónde está. Sino que tiene que ver con qué tan ancha es. Qué tan concentrada en torno a la media. Esa es la varianza. Después la tercera fila es la simetría. Y la simetría lo que nos indica es qué tan pesada es la cola izquierda comparada con la cola derecha. Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, una simetría, o sea, una altamente asimétrica, pero hacia la izquierda más pesada, y asimétrica hacia la derecha más pesada. Y una distribución simétrica sería una que tuviera las colas, la cara izquierda y la cara derecha iguales. Y después el último, que es la curtosis. La curtosis tiene que ver con la relación entre las colas. O sea, si tenemos esta gaussiana de aquí, a propósito, yo estoy diciendo aquí y acá y acá y muevo mi cursor, no sé si lo están viendo, el cursor rojo gigante que ocupo. Sí se ve. Sí se ve. Ah, bueno, ya. Entonces, para una gaussiana, por ejemplo, tenemos las colas, que son como esta cosa que cae aquí a la izquierda y esta cosa que cae aquí a la derecha, y la moda, que es el centro. Entonces la curtosis viene a definir como una especie de contraste o peso entre las colas y la moda. Entonces aquí hay un extremo de la curtosis, que es que la moda es súper grande, súper ancha, y las colas decaen muy rápido. Y otra donde, que es el otro extremo, que es que la moda es muy pequeña, muy angosta, y las colas son súper grandes, súper anchas. Entonces, ahí podemos ver los efectos de estos momentos. Y estos momentos nosotros los usamos para describir una distribución. Y esto era principalmente repaso de estadística, como recordatorio. Esto sí yo creo que podría ser algo nuevo. No sé si esto lo vieron en estadística, yo creo que no. Que es lo que se llama un proceso aleatorio. Entonces, aquí tenemos una variable aleatoria, que podemos imaginarlo como, por ejemplo, el típico del ejemplo de lanzar un dado o lanzar una moneda. Ya, donde tenemos una distribución para ese experimento de lanzar la moneda. Y podemos repetirlo. Y el proceso estocástico viene a ser como una extensión de eso. Donde ahora tengo un experimento que depende del tiempo. Entonces, yo ya no tengo una variable aleatoria, sino que tengo una colección de variables aleatorias. Que tienen un índice temporal. Entonces, lo que yo tengo es que, en vez de lanzar el dado y observar qué número saqué, lo que lanzo es como, lanzo mi dado como multidimensional y lo que obtengo es una serie de tiempo. Entonces, obtengo distintas series de tiempo. Esas son mis realizaciones. Y este tipo de modelo como mental es lo que representa una señal, una señal estocástica, que tiene ruido. Porque hay una parte que es determinista, que no debería cambiar, pero una parte estocástica, que cada vez que yo la observo, cambia. Entonces, eso es este modelo como mental de lo que sería un proceso estocástico o una señal estocástica. Y aquí la animación muestra, esto es una señal completamente estocástica, simulada, por supuesto, que es una señal de ruido blanco. O sea, un ruido gaussiano que está centrado en cero y que tiene desviación estándar 1. Y a medida que pasa el tiempo, yo observo, observo cada vez más muestras. Entonces, la distribución de esas muestras empieza a converger a lo que en realidad es, que es una gaussiana. Entonces, al principio yo tengo poquitas muestras. Le saco el histograma y se ve bien feo, pero después a medida que observo y observo, la distribución cada vez empieza a converger a lo que es lo esperable. Entonces, aquí estoy usando una función de NAMPY que se llama, un módulo de NAMPY que se llama random. Y esta función runN lo que hace es generar muestras que son gaussianas con media cero y varianza 1. Y simplemente lo que está mostrando la animación es la serie de tiempo y su distribución a medida que yo observo cada vez más de estas muestras. Desde una hasta diez mil. Y este es un tipo de proceso, entonces. Este proceso estocástico que llamé recién ruido blanco. Todavía no hemos llegado a lo que es el ruido, pero ya llegaremos. Este tipo de proceso que es completamente aleatorio, donde cada instante de tiempo no tiene nada que ver con el instante anterior. Es como un extremo en realidad. Nosotros podemos tener un cierto ruido, un proceso que es estocástico, pero que tiene dependencia en el tiempo. Entonces aquí hay un ejemplo. Esto es lo que viene a ser como un ruido, entre comillas, rojo. Ya vamos a hablar de cuando veamos espectro y frecuencia. Ahí vamos a ver la diferencia. O más bien, porque yo los estoy llamando a uno blanco y al otro rojo. De dónde viene la noción de color. Tiene que ver con frecuencia, justamente. Pero eso lo vamos a ver en alguna clase un poquito más adelante. Pero fíjense de momento estas tres figuras. Lo único que está cambiando aquí es un parámetro. Que se llama Tau. Que podemos interpretarlo sin necesidad de que entiendan demasiado qué es la... Primero la fórmula. Tau, solamente decir que Tau representa qué tan correlacionadas están las muestras. Entonces si Tau es pequeño, muy pequeño de hecho, me voy al escenario que tenía aquí. Donde cada muestra que yo observo no tiene nada que ver con la anterior. O dicho de otra forma, si yo observo un valor, no me sirve de nada para predecir el valor futuro. En cambio, mientras Tau es más grande, entonces más correlación hay entre los tiempos. Significa que si yo sé un valor, es bastante probable que pueda adivinar el valor que sigue. Entonces aquí se puede ver la diferencia entre tres valores distintos de Tau. Uno que es más estocástico. Se fijan, mientras más chico se ve como más estocástico, como que va para cualquier lado. En cambio, mientras más grande tiene como una cierta tendencia. Los cambios son más suaves, porque cada valor depende más de sus valores anteriores. Entonces el proceso tiene como memoria, si quisiéramos decirlo. Mientras más grande es Tau, mayor es la memoria. Y todos estos, ahora sí podemos tal vez ver la fórmula en más detalle. Todos estos son ejemplos de un ruido que es gaussiano. O sea, que tiene una distribución gaussiana. Pero la diferencia está en su covarianza. Que la covarianza es básicamente la varianza, pero entre los instantes de tiempo. Y que tiene mucho que ver con la dependencia que hay entre un instante de tiempo y otro. Entonces si mi covarianza, si los elementos covarían muy poco, lo que ocurre es algo como esto. Que cada muestra va por su lado, no le interesa lo que hacen las demás. En cambio, si la covarianza es alta, los elementos covarían bastante, entonces cada elemento va a decidir su valor en base a lo que deciden los demás. Que es como lo que se ve aquí. Y aquí solamente estábamos hablando entonces de proceso estocástico, distribuciones, jugando con la distribución normal. Y aquí ya viene como la presentación de lo que sería el ruido. Que es un concepto que vamos a ver varias veces alrededor del curso. Entonces aquí refuerzo la idea de que una señal, a modo muy grueso, la podríamos descomponer como una parte que es determinista. Que es como lo que nos interesa. Y una parte que es estocástica. Que es ruido. Que va para cualquier lado. Y la suma de esas dos cosas se ve así. Entonces muchas veces nosotros podríamos asumir que existe ruido. Y que el ruido es de una forma aditiva. Es una corrupción de tipo aditiva. No es la única forma de corromper. La corrupción podría ser multiplicativa también. Y lo que hace es cambiar la amplitud de la señal. Pero en este caso, que es tal vez la corrupción más simple, el supuesto más simple, es que el ruido es aditivo. Entonces tenemos una parte X que es determinista. Una parte N que es ruido. Y yo lo que observo en realidad es Y. Y me gustaría recuperar X. Me gustaría eliminar N. Lo más que pueda. Y ese proceso de filtrado es algo que vamos a ver a lo largo de este curso. En bastante detalle. Es cómo pasar de esto que está aquí a la derecha y tratar de volver a lo que está aquí a la izquierda. Y eso lo vamos a lograr haciendo ciertos supuestos sobre N. Idealmente supuestos no tan fuertes. Para que el método sea lo más general posible. Pero haciendo ciertos supuestos sobre N, vamos a poder filtrarlo, reducirlo, lo más posible. Ah, bueno. Y aquí hay una breve mención a lo que es el ruido blanco y el ruido rojo. Pero todavía sin entrar a explicar como de dónde viene el color. Los tipos de... El ruido se podría clasificar dependiendo de su distribución. Por ejemplo, si se distribuye gaussiano, si se distribuye uniforme, si se distribuye poisson, etc. Son todas distribuciones conocidas. En realidad, un ruido no tendría por qué distribuirse con alguna de las distribuciones conocidas. Lo que hacemos nosotros más bien es escoger o modelarlo en base a lo que más se le parezca. Entonces yo podría decir que un modelo gaussiano le viene bien a este ruido. Ya puedo hacer un test. Y verificar eso. Y ese es como mi supuesto. Entonces hay una clasificación que puede ser por el modelo de distribución que más le acomode. Otra, que tiene que ver con qué tanto dependen las muestras de este ruido de sus muestras anteriores. Y ahí es donde viene este concepto de blanco o rojo. Aquí hay una demostración cómo se ve el ruido blanco. Entonces el ruido blanco. Voy a acercarme un poco. Voy a acercarme otro poco. Voy a acercarme otro poco. Y se fijan como que en realidad el ruido blanco no parece tener mucha correlación. Cada muestra, una muestra va para arriba, la otra para abajo. O sea, no hay no hay dependencia en el tiempo. Y eso es lo que llamamos un ruido blanco. Obviamente todavía no no tenemos la herramienta para explicar por qué le pusimos ese adjetivo blanco. Pero así se ve. Y va, aquí me faltó algo. Parece que pasé a borrar por error. Porque yo tenía aquí una cajita de audio para el ruido blanco. y parece que no la borré por error. Porque está la figura del ruido blanco. Después está la figura del ruido rojo que a diferencia del blanco tiene alta correlación. Podemos ver que tiene como un comportamiento temporal bien claro. Y además está una cajita de audio que sirve para para escuchar el ruido rojo. Pero para el blanco parece que la pasé a borrar. Bueno, ahí tengo que acordarme de ponerla de nuevo. Eso es solamente como de de chiche básicamente para conocerlo no solamente visualmente sino también también de forma acústica. En todo caso para los que lo que lo que han visto por ejemplo prenden el televisor y no está conectado el decodificador o tal vez de mis tiempos creo que sea así hoy en día pero en mis tiempos cuando yo prendía la tele y la antena estaba mal apuntada entonces se veía ese típico patrón de puntos blancos y negros que saltaban por todos lados que eso es un ruido blanco visual más un sonido que parecía como una lluvia súper fuerte que no tenía nada muy distinguible que así es como suena el ruido blanco de forma acústica entonces visualmente se veía como puntos blanco y negro por todos lados y acústicamente se sentía como esta rubia esta lluvia muy fuerte así más o menos se escuchaba antes de que pasara a eliminar esto por casualidad y por supuesto volveremos a ver este tema del color más adelante y por último yo dejé aquí un ejemplo usando estas propiedades estadísticas súper básicas que vimos como por ejemplo la esperanza de cómo eliminar una corrupción que es aditiva de una señal que es periódica entonces si yo tengo una señal que es periódica significa que hay un componente que es determinista que es tiene un periodo ya o sea que se repite y una parte que es ruido que por supuesto no se repite entonces si asumimos que el ruido es blanco por ejemplo ese ruido claramente no se repite y si yo le tomo la esperanza es decir el promedio y hago esto tender al infinito entonces yo podría eliminarlo y aquí lo que hice fue básicamente doblar esta señal voy a hacerle un pequeño zoom entonces aquí se puede ver la señal como va variando y tiene una parte que se ve que hay una parte que sube y baja y también por supuesto el ruido que está sumado que es un ruido bastante intenso pero si yo tomo esta señal y la corto y promedio todos esos valores lo que obtengo es lo que está aquí abajo entonces mientras más largo sea lo que yo promedio más suave es lo que va a quedar aquí entonces aquí se nota claramente lo que la señal original que era una señal cuadrada un pulso cuadrado como está indicado aquí y aquí se puede ver mucho más claramente que acá lo que era originalmente la señal al menos en una fase por supuesto esto supone que la señal es periódica y que yo conozco el periodo porque si no lo conozco bien ese promedio me va a quedar me va a dar puras leseras también supone que el ruido es blanco y entonces si yo lo promedio me va a desaparecer entonces es una forma muy rudimentaria y muy simple de reducir ruido usando valor esperado la idea de este curso es que veamos maneras como un poco más robustas de hacer esto que no dependan de tantos supuestos y que funcionen en casos más generales eso es básicamente entonces si la anterior la semana anterior fue como una introducción un poco a la metodología y a lo que vamos a ver en el futuro esto vendría a ser como una una presentación esta primera primera introducción es más bien como una introducción a a lo que vamos a ver en las unidades 1, 2 y 3 ya unidad 1 entonces asociado a a frecuencia a espectro transformada de Fourier el teorema del muestreo o sea digitalización de señales y unidades 2 y 3 ya de lleno a lo que son los sistemas para filtrar predecir y clasificar en distintos escenarios por último aprovechando o sea como dije yo quería hacer estas clases que no superen o sea que no superen 60 minutos como ha sido lo usual así que voy a aprovechar estos últimos minutitos para mostrarles un poco como una sugerencia de cómo trabajar yo les recomiendo o sea el curso por supuesto ya les mostré tiene un repositorio este libro está creado en base a cuadernillos entonces uno puede bajar estos cuadernillos y puede interactuar con ellos si así uno quiere pero para las actividades y las tareas yo la verdad les recomiendo usar una IDE como por ejemplo la que estoy mostrando acá que es Visual Studio Code entonces en este caso yo tengo las extensiones de Python y Jupyter instaladas o sea bueno no tengo más pero en realidad estas son las que más se van a ocupar en este curso la que se llama Jupyter la que se llama Python entonces con eso tengo todo tipo de 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 para colorear sintaxis y para lanzar terminales interactivos entonces aquí yo estoy viendo este es la el repositorio del curso el cual mostré hace un rato aquí lo estoy viendo como una carpeta clonada en mi computador tengo una carpeta donde están las clases y una carpeta donde están las actividades entonces este es por ejemplo el enunciado de la actividad que vamos a hacer que vamos la actividad estilo tutorial que vamos a hacer la próxima clase creo bueno puede que la cambie un poco que es un script de Python y con el VS Code y las extensiones instaladas una manera muy buena y muy rápida de trabajar y hacer estas actividades por ejemplo que yo puedo ir al libro digamos que yo quiero trabajar con esto con esta señal entonces aquí siempre al lado de los bloques de código hay un botoncito que sirve para copiar entonces yo lo aprieto ahí copio vengo por acá después control V y pego y ahí está pegado el el ejemplo que está en el curso que está en el libro y al tiro me está legando algunas cosas que me faltan por ejemplo dice no has importado NAMPY que es una librería que vamos a usar bastante entonces con eso he importado NAMPY y ahora desapareció el error que estaba antes también me está legando porque no he importado SciPy que es otra librería que vamos a usar bastante entonces voy a importar SciPySignal que es la que estoy ocupando acá voy a importar también Matplotlib que es una librería para hacer visualizaciones esta línea aquí la voy a borrar y ahora yo puedo tomar todo esto retar control perdón shift enter y esto automáticamente me abre una consola interactiva ya entonces yo puedo correr este script en una consola diciendo python ahí demo curso etc pero para trabajar interactivamente encuentro bastante más interesante escribir el código y lanzar una consola interactiva entonces ahora en esta consola yo tengo por ejemplo estas variables que yo acabo de crear ahí está data que es un arreglo yo puedo ver este arreglo de qué tamaño es 10.000 muestras si ahora quisiera también por ejemplo dibujar ese arreglo voy a hacer una subfigura de Matplotlib voy a hacer una gráfica de time versus data shift enter y ahí está la figura que es una figura que está que al haber usado este comando de aquí arriba esta magia de aquí arriba entonces yo puedo interactuar con ella entonces a esto puedo seguir operando hacer más figuras ir actualizando mi código etcétera entonces esto es la herramienta la IDE que yo les recomiendo VS Code las extensiones que mencioné recién Jupyter y Python una forma de trabajar que no es necesariamente no es obligación que la adopten es solamente recomendado que es esta forma de trabajar en base a a la intérprete interactivo y lo último también es que no he hablado o sea mencioné brevemente las librerías que vamos a usar NumPy y SciPy pero para instalar esas librerías y para instalar el ambiente de trabajo yo les recomiendo usar Konda entonces Konda es un manejador de paquetes voy a abrir una consola y voy a entonces yo tengo Konda instalado mi manejador de paquetes y tengo varios ambientes distintos y puedo crear un ambiente para este curso una vez que esté creado yo simplemente lo activo y ahora en este ambiente yo puedo escribir IPython y voy a tener todas las librerías que instalé para este ambiente entonces ahí tengo NumPy si yo estuviera fuera de este ambiente ni siquiera tendría IPython ahí estoy en mi consola trato de importar NumPy o SciPy parece que SciPy si lo tengo instalado en el sistema no fue un no fue un buen ejemplo y lo bueno de Konda es que el VS Code automáticamente lo detecta entonces aquí aquí abajo hay una barrita azul entonces aquí yo puedo escoger cuál intérprete de Python voy a ocupar ¿ya? y ahí tengo los que los que están instalados en este momento en mi sistema en este caso estoy usando uno de otro curso pero que me sirve para este si alguien quiere también aprender un poco más sobre Konda por supuesto todo esto son recomendaciones uno puede instalar las librerías con PIP o en su sistema nomás su repositorio o baja un un manejador de paquetes cualquier otro ¿ya? pero si alguien quiere aprender un poco más sobre Konda aquí hay una otra entrada del libro del otro libro que mostré hace un rato que es sobre ambientes virtuales entonces aquí enseña cómo usar ambientes virtuales cómo usar Konda desde cómo instalarlo hasta cómo instalar algún paquete específico y cómo cómo configurarlo entonces yo más tarde al CIBEDUC voy a subir algunas instrucciones para que ustedes puedan hacer así como copy-paste y levantar un ambiente que les sirva para este curso con todas las librerías mínimas para que así tengan todo lo necesario para hacer actividades de aquí en adelante entonces con eso voy a dejar de grabar que les sirva